Cuando mi iglesia esté en este lugar, mi iglesia haya sido arrebatada, podrás pisar estas calles, podrás correr, me digo, por estas calles. Usa catarrama más en Salaya. Esa gloria es real, hay una gloria que es real. Hay un cielo que es real. Los ángeles estaban con su frente en el piso diciendo, bienvenido es el Cordero. Me dijo, todo esto me hace reverencia y mire las flores, las flores se inclinaban. Yo pensaba que estaban muriéndose, pero no. Escuchaba que cantaban y se inclinaban las flores y me dijo, mira las flores, las flores me adoran. Mire cómo llegaron muchas aves alrededor de su corona del Señor y empezaban a girar, a girar. Y empezaban a decir, por las mañanas las aves cantan. A Cristo el Salvador y empezaban a adorar, amados. Y el Señor me dijo, si las flores, si las aves me alaban, si los niños que están en este lugar me alaban. Que es mi pueblo para no alabarme. Que es mi iglesia para no adorarme. Dile a mi iglesia a la tierra que me adore, que me alabe. Ay, saca esta rama más a la yabazoa. Siento tu gloria, Jesús. Siento tu gloria, Padre. Lo que hice yo es postrarme, caí al piso. Y me dijo, adórame. Adórame. Y empecé a adorarle con esa melodía que estaba cantando el hermano. Que dice, hijo de Dios. Voy a cantar. Yo caí, hermano, postrado, adorándole. Y recibe el dolor. Aleluya. Y toda la gloria. El santo está aquí, el santo está aquí, el irreal. No, hijo de Dios. Y recibelo. Y toda la gloria, la honra y el honor. Estaba postrado adorándole. Cuando me levanté, los ángeles estaban en silencio, no cantaban. Solamente yo cantaba. Y él me dijo, cuando mi iglesia adora en la tierra, los ángeles callan. Cuando mi iglesia levanta su voz, los ángeles guardan silencio. Porque yo quiero escuchar a mi iglesia en la tierra. Dile a mi pueblo que ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Dile a mi pueblo que yo voy pronto. Dile a mi pueblo que no tardo. Dile a mi pueblo que el tiempo se acabó. Y empecé a escuchar miles de voces cantando en la tierra. Y me dijo, es mi iglesia. Y cuando mi iglesia canta, los ángeles callan. Y en esta hora, yo sé que los ángeles callan para escucharnos. Y en esta hora, yo sé que los ángeles callan. Y en esta hora, yo sé que los ángeles callan. Y en esta hora, yo sé que los ángeles callan. Y reciben. Y reciben. Ay, papá, está aquí. Yo puedo ver una nube gloriosa que está bajando. Y toda la gloria. Y toda la gloria. La gloria de Jehová está descendiendo. Hijo de Dios. La gloria de Jehová está bajando. Aleluya. Y reciben los ángeles callan. La gloria de Jehová está descendiendo. Y toda la gloria. La gloria de Jehová está descendiendo. Oh, no. Terminé de adorar al Señor y Él me dijo, no temas. De pronto miré. Él tenía una trompeta en su boca. Y él me dijo, no un ángel ni arcángel tocará la trompeta para que mi pueblo se levante. Se escuchó un silencio en el cielo. Y escuché que él dijo, yo Jesucristo tocaré la trompeta, porque con voz de arcángel, de mando y de trompeta, los muertos al escuchar mi voz resucitarán. Y él me dijo, seme fiel y créeme que yo soy Jesús el Salvador y serás salvo tú y tu casa. Hoy créele a Jesús como tu Salvador, hoy créele al Cordero como tu Salvador, porque no llegaste a la mentira, llegaste a la verdad. El Señor te sacó de la mentira para hoy conocer la luz verdadera. Yo le dije, no me quiero ir, Señor. Era un ambiente de paz. Y yo le decía, no me quiero ir. Y él me dijo, no hay más tiempo que esperar. Tienes que ir y contar a la humanidad. Tu lugar no es este aún, tu lugar es la tierra. Y cuando suene esta trompeta, quiero mirarte, encontrarte en los cielos. Porque si tú me fallas, te quedarás a la gran tribulación. Quiero que en aquel día escuches mi voz llamando. De pronto, caminé y miré un trono. Había un altar de oro con muchas gradas y un trono. Y en aquel trono miraba una luz, un fuego. No miraba a nadie sentado, solamente había un fuego. Veinticuatro ancianos con cabellos blancos que llegaban a sus hombros. Con coronas en sus manos, las arrojaban y cantaban. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Miré serafines arriba de aquel trono que decían. Santo, santo, santo es el Señor Dios Jehová de los ejércitos. Miré una gloria poderosa. No podía caminar hacia donde estaba aquel altar. Jesús me dijo, observa con atención. Me soltó de la mano. Y Él empezó a caminar por cada grada. Yo ante aquella gloria me hacía pedazos. Y Él empezó a subir las gradas. Y cuando llegó hacia la última grada. Se postrió con su frente en el suelo, en aquel piso. Y empezó a decir, Padre. Padre, perdona mi iglesia. Mi iglesia no está preparada para venir. Mi iglesia no está lista aún. Le he llamado, pero no me ha escuchado. Le he hablado, pero ha cerrado sus oídos. Perdónala. Y miré que de su costado empezó a sangrar. De su piel, de su cuerpo. Las marcas se abrían. La marca de su costado se abría. Las cicatrices que tenía se abrían. Y toda la sangre empezó a bajar por cada grada. Y llegaba hasta el suelo. Y se escuchaba un silencio en el cielo. Solamente la voz del Hijo de Dios diciendo, Padre. No está lista la iglesia. No está preparada. Dale más tiempo. Un poquito de tiempo. Yo no sabía qué decir. No entendía lo que estaba sucediendo. Miré que de su cabeza, de su cráneo salía sangre. Se abrió nuevamente. Las marcas de aquel madero. De pronto miré que él se puso de pie. Y dijo, voy a preparar a la iglesia. Voy a mandar un juicio grande a la tierra. Para que la iglesia se limpie. Voy a empezar a sacudir al trigo. Voy a empezar a separar la cizaña. Voy a separar el pecado y lo que es santo. Y él empezó a caminar donde estaba el trono. Y Jesús, el Hijo de Dios, se sentó en el trono. Yo no miré al Padre así como Jehová en su trono. Solo miré al que siempre me acompañó. Que se sentó en el trono. Puso sus pies. Y cuando puso sus pies, yo miré. Como que se abrió todo aquel piso. Y miraba que los cielos, los pies estaban en el cielo. En este cielo. Y me acuerdo que él se sentó en aquel trono poderoso. Y él empezó a decirme, Diego. No me conoces. No sabes quién soy yo. Aún tu mente no alcanza a entender qué estás mirando. Tus oídos no alcanzan a escuchar qué. No alcanzan a entender lo que escuchas. Tengo que decirte quién soy. Porque hemos caminado, hemos platicado, pero no te he dicho quién soy yo. Y él empezó a decir con una gran voz como trompeta. Soy el alfa, soy la omega. Soy el Dios de los profetas. El Dios de los apóstoles. Soy el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Soy el Dios que estuvo con Elías cuando bajó fuego del cielo y quemó el holocausto. Soy el Dios que estuvo con Moisés cuando se abrió aquel mar. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el Dios de los apóstoles. Soy el Dios que fui a la cruz del Calvario. Soy el Dios que levantó a la hija de Jairo. Soy el Dios que resucitó el tercer día de aquella tumba. Soy el Dios que resucitó con poder y gloria. Soy el Dios de Pedro, de Juan. Soy el Dios de María. Soy el Dios que fue a un pesebre y fue a una cruz. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el primero y el ul. Fuera de mí no hay otro. Soy el que era y el que ha de venir. Yo soy el padre, yo soy el hijo, yo soy el Espíritu Santo. Yo soy uno solo y mi nombre es nombre sobre todo nombre. Dios va de los ejércitos y yo soy el que soy.